Los caminos de esta vida terrenal me han mostrado tanta pena No eran más que ilusión Solo un viaje a cualquier parte y nada más Mis heridas no acaban de sanar Caminando por la vida comprendí que mis fuerzas no bastaban para andar Por un mundo frívolo Y es que acaso precisaba de alguien más De una ayuda para continuar Y esa ayuda fue Jesús que me encontró Nadie como Él jamás me amó Nadie pudo darme tanta luz Nadie con su toque me sanó ¿Cómo pudo hacerlo mi Jesús? Si tú vas por la vida sin razón Si tu carga es muy difícil de llevar Y si has perdido tú el camino Y no sabes ni siquiera dónde ir Precisa su mano para andar Y esa mano es la de mi Salvador Nadie podrá darte tanto amor Tanta fortaleza, tanta luz Nadie tus heridas sanará Nadie tus heridas sanará ¿Cómo pudo hacerlo mi Jesús? 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 Gracias por ver el video.